¿Qué pedo cabrones? Ya estamos en un nuevo video de GTA Online Y esta vez chicos estamos en una carrera que me trae, me trae bastante nostalgia chicos Y es que estamos en una carrera de las viejitas, en una carrera como le llaman por ahí vulgarmente De la old school, así es hermanos, estamos en una carrera donde hay un wild ride pero es un wild ride viejito De esos que son hechos por... uy amigo, amigo, amigo ese wey se clavan conmigo cabrón O sea ve, 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 o sea a ese wey no le importaba no agarrar el punto de control con tal de sacarme de la carretera hermano Pero bueno lo que les decía hermanos, esta es una carrera de las viejitas en las cuales había wild rides realmente imposibles Eran wild rides totalmente difíciles, super delgados en la cual pues te caían muy fácilmente Pero bueno chicos, yo creo que muchos han estado en GTA desde el principio Entonces bueno, ya saben más o menos de que van estos wild rides... uy a mi... wey A ver por donde está el punto loco, me lo salté, me lo salté, me lo salté Pues bueno, es eso chicos, vamos a ver que tal se nos da, a ver si recordamos los buenos tiempos No los viejos y los buenos porque muchas veces... bueno a ver, te diré que no soy muy fan de estas rampas Pero sí que mucha gente lo es, así que bueno, vamos a jugarla, la puso Fito Amigo quítate por favor, gracias, uy 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 no llegué Vale chicos, ya ven, ese tipo de rampas, digo de wild rides, era lo único que había en modo acrobacia O sea, son carreras como acrobáticas, pero realmente obviamente no tenían esa excepción Son carreras normales, pero bueno, esto sí me va a costar, eh Esto sí me va a costar hermanos Pero bueno, creo yo que ya entendimos el concepto de este tipo de carreras Muchos a lo mejor no las conocen, uy ese wey, wey Era por donde yo agarré el camino cabrón, no por donde tú quieras wey Vale, pues no sé si haya gente que ya se lo pasó, vamos a hacer la miniaturilla para pues tenerla Uy no, no, es complicado chicos, es complicado, la verdad es que no le agarro el pedo todavía No le he agarrado el pedo todavía a este, a esta carrera, eh Vale, vamos, 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 ahí está Ah, oh, oh, eh, eh, oh no, casi chicos, vale Me pone que voy tercero, significa que dos personas ya se las pasaron, eh No quiero ser de los últimos, pero vamos a darle cañita, vamos a darle con toquito Vale, ahí vamos, ahí vamos, uy, 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 para arriba No wey, no, 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 vale, vale chicos, ya, ya más o menos le estoy agarrando el puntele O sea, ya más o menos, o sea, ya me sostengo en la, en el warride Que eso es algo bueno, algo que realmente me gusta Amigos, no, no se pongan ahí, bueno, me la choqué antes, igual no, no iba a agarrar bien el warride Pero a ver, de todos modos, aunque me lo hubiera pasado bien, hay gente que estaba ahí esperando No sé qué, no sé qué estaba esperando, pero bueno Vale, vamos, no Es complicado, hermanos, y creo que ya se lo pasaron cuatro personas, eh Cuatro personitas, pero bueno, chicos Es así, este tipo de warride, la verdad es que yo no lo tengo muy bien manejado Pero qué te diré, no, es lo que hay Y bueno, vamos a darle, uy, uy, eh, eh, oh, no puede ser Bro Vale, chicos, vamos de nuevo, o sea, eh, eh, no me canso de intentarlo La verdad es que no me estoy cansando, nunca me voy a cansar en la vida del señor Vamos, ahí está, ahí está, perfecto, vámonos Dime que sí, ahí está, chicos Uy, cinco personas, o sea, yo fui la quinta persona que se lo pasó O sea, que hay cuatro personas delante mío, chicos, no me gusta Nuni, bueno, Nuni lo tengo a diez segundos, se lo acaba de pasar Tampoco tengo, tampoco va tan lejos el desgraciado Ojo, espero yo quedar en el podium Digo, no espero quedar en primero porque sé que hay gente que se le da mejor esto Entonces, bueno, yo creo que quedar en el podium en esta carrera de la old school Pues la verdad me gustaría Pero bueno, chicos, aquí, pues, el creador, acuérdense que ponía puntos regaditos en el mapa O sea, en la parte donde estábamos, sea el aeropuerto, sea una ciudad Donde sea, ponía ahí puntos regaditos Y pues bueno, aquí estábamos, chicos, ¿qué se puede hacer, no? Solamente agarrar los punteles Y de nuevo regresar a la acrobacia, que ya estamos aquí, de nuevo Y estamos listos, ¿eh? Hay gente que se está yendo Vale, pero ese güey no estaba, ¿o sí? Ni sé quién sea, pero bueno, chicos Vamos, seguimos dándole, seguimos dándole Vale, viene un güey detrás mío No sé si sea el sexto Pero bueno, me lo voy a pasar a la primera O sea, eso, eso quiero Eso quiero y eso pretendo Vale, hay güeyes que ya se lo pasaron por segunda vez Va la mía ¡No, güey! ¡Ya lo tenía! Ya lo tenía, ya estaba enganchado Ya, por lo menos, chicos Ya le agarré el puntillo Vale, ese güey no, pensé que iba a chocar Pero no Uy, uy, vamos Ahí está ¡Vámonos! Esa es, esa es mi nene Esa es mi nene Ahí está Hay estufas, hermano Uy, me pone que voy quinto, ¿eh? Sigo en quinto, chicos O sea, que hay gente que se lo pasó a la primera O bueno, no a la primera Pero sí, no se chocó Vale, hermanos Pues seguimos dándole O sea, no paramos We don't stop Vale, vale Aquí tengo al cuarto, ¿no? Dime que tú eres el cuarto, cabrón Dime que tú eres el cuarto No, ese güey, no Ese güey va a agarrar la rampita Por segunda Por tercera vez, perdón Vale, chicos Pues realmente Si se la pegan un par de veces Puedo alcanzar ahí A rasguñar el tercer lugar, ¿eh? Pero yo lo veo complicadito Yo lo veo complicadito Sin embargo, obviamente El más complicado sería Si no lo intentáramos, ¿no? Vamos a intentarlo Y vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a ver qué sale, hermanos Porque yo tengo muchas ganas De ganar esta carrera Bueno, no ganarla Ya está seguro que no la gano Mira, acaba de quedar Fito en primero Pero sí queda en tercero Yo creo que sí se puede O segundo igual No sé Vale, chicos Esta es la tercera, ¿eh? Esta es la tercera Y parece ser que puedo quedar en tercero Mira, mira Sí, aquí están todos Aquí están todos Vale, chicos Que se la peguen, por favor Vale, un güey se la pega Ay, casi me cae Vámonos Vámonos Ahí está Uf ¡Ah! Sí, ahí está, chicos Uy, me pongo en tercero Puedo quedar segundo Este es el segundo Señor puntería, hermano Déjame ver la posición No No, no, no No quedan dos puntos No Me salté el punto Chicos No pude No pude No pude No pude O sea Quise recortar camino Me salté un puntillo Y todo el mundo no alcanzaba Haciendo puntería O sea No, güey Me ganan dos Al final Ah No puede ser No puede ser Pero bueno, chicos Vamos por otra carrera Porque estoy consternado O sea Un güey me ganó En el último momento Cabrón Pues bueno, perro Ya estamos en la segunda carrera No me ha dado tiempo De iniciar la capturadora Ya saben que la capturadora Anda de malas últimamente Y bueno Ya estamos aquí Maldita sea, hermano Maldita sea Con el Con el Suelo mojado Hermano Que el carro patina Vamos Lo que nunca Ha patinado Pero bueno, chicos Ya estamos en la segunda carrera Mi capturadora Ha empezado a fallar de nuevo Ya últimamente ha fallado mucho Yo creo que ya es hora De cambiarla Pero bueno, chicos Ahorita No lo sé Yo creo que sí Ya la voy a cambiar En esta semanita O en la siguiente Es que estoy pensando En cambiar una computadora nueva Igual Y ese sería el problema Es que no sé O sea, realmente no sé Quien esté fallando Si mi computadora Que por cierto Ya está un poquito lentejuela Y o sería la capturadora Realmente O sea Pero vamos a intentarlo O sea, voy primero A cambiar una computadora La computadora Que bueno Que necesito una mejor todavía O sea, eso sí es obligatorio Porque necesito una Para otras cosas, ¿vale? O sea, una mejor Entonces, bueno Yo creo que la cambiamos Si sigue fallando la capturadora Ya es el pedo de la capturadora Entonces ya cambiamos la capturadora Y ya está, bros Ya está Pero bueno Vamos a probarla Pero bueno Vamos en sexto, hermano Vamos en avioncitos Ya saben que los avioncitos Se me dan bien Digo No es como que Lo mejor que me pueda pasar en la vida Porque Mira, los aviones Ellos también lo controlan, ¿no? O sea, tampoco es complicado A excepción de que sea una carrera En donde tengas que hacer Varias No sé Varias partes En donde tengas que poner el avión De cierta forma, ¿no? O sea No sé Esta carrera En avión O sea, no recorto mucho, ¿eh? O sea, esta carrera Bueno, sí, sí, sí estoy recortando Sí estoy recortando ¿Qué carajo estoy diciendo? Que sí estoy recortando, hermano Vale Ahí vamos Ahí vamos Vamos, tercero, ¿eh? Tercerito Tercerito, papá Tercerito Este güey Que tengo aquí adelante Es el segundo Vale Ese güey Uy, 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 uy Es para allá, es para allá Es para allá Uy, loco, loco, loco Ya Este avión no sé No sé controlarlo muy bien Pero bueno, chicos Lo que importa es que Recorté varias posiciones Aquí tengo a los dos primeros Vale, ahí vamos Ese güey da la vueltecilla No entiendo por qué Pero yo también lo hago Porque soy su imitador Al menos ese güey Bueno, es Fito O sea, el Fito Ese güey Sabe lo que hace Si lo hace ese güey Yo también lo hago Porque quiero ser como ese chavo Quiero ser el ejemplo Bueno, quiero que sea el ejemplo a seguir Y yo quiero ser el seguidor, hermanos Pero bueno, a ver Vamos Vamos Mira, ya lo estoy alcanzando, ¿eh? Al güey ¡No! Eh, qué pedo, güey O sea, qué, 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 qué pedo ¿Por qué, güey? O sea, se supone que los dos Nos deberíamos haber ido al carajo Y ese güey como si nada, ¿eh? Pero bueno, chicos Vamos en cuarto Vamos Seguimos Uy, uy, uy Epa Vámonos Chicos Somos seis personas Estoy en cuarto No me gusta No me gusta Pero aquí viene otro avioncito Viene otro avioncito Y ya saben que yo con los aviones Recorto positions, hermanos No sé si la verdad romper estas cosas Te quite velocidad Así que no lo voy a hacer Y bueno, pues seguimos, chicos Seguimos, seguimos Yo espero alcanzarlos Yo espero alcanzarlos, hermanos Tengo esperanza Tengo fe Tengo Lo que se necesita para ganar una carrera O sea, esperanza y fe Pero bueno, chicos Aquí están todos los güeyes Ah, pelotonados Aquí hay un secreto para girar el El bote mejor que O sea, mejor que nada más girar el joystick O sea, hay un secretillo por aquí El cual, pues será revelado más adelante Pero bueno Eso será para un video Y bueno, chicos Ya voy detrás Del primero Como se ve Que controlo el bote Y es que encontré ese truco yo solito O sea, ese truco de girar el bote bien Porque si tú lo giras con el puro joystick A veces no gira bien No gira como tú quisieras Tienes que apretar un botón Más allá de girar el joystick Pero bueno No lo voy a decir Porque luego me van a ganar las carreras Y es que sí, chicos Se ve que la gente no sabe Pero mira, mira Cómo giro O sea, cómo giro cuando yo quiero Y en cambio Si solo giro el joystick A veces no gira bien Entonces bueno, chicos No sé si alguien más lo sepa Pero bueno Esa es la técnica Yo creo que el primero Sí lo sabe, ¿eh? Porque lo está haciendo bien Yo creo que el primero Sí sabe cómo gira No, güey, 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 güey ¡Cabrón! ¡No! Chicos, carrera perdida Ahora sí Por ese cabrón desgraciado Llamado Nuni Gaming Pero bueno Ni modos ¿Qué se puede hacer, hermanos? Seguimos terceros A ver si Nuni Se pega por alguna casualidad De la vida Con el avión, ¿no? Yo no le deseo el mal Pero tampoco le deseo el bien O sea, las cosas como son Yo no le deseo el mal a Nuni Pero tampoco le deseo el bien Yo no les deseo algo bueno Al menos en esta carrera, ¿eh? Ya después En todo lo que haga en la vida Le deseo lo mejor a ese cabrón Pero aquí en esta carrera Yo le deseo Que sí se muera, ¿no? Que a lo mejor Sí le deseo el mal, hombre Pero Solo es en esta carrera, crack Pero bueno, chicos Pues nada No creo alcanzarlo La verdad es que Nuni Controla Digo, no es De los que más controlan Los aviones Quizá Quizá, no sé Pero sí controla O sea, en general controla No creo que se le haya pasado Ningún punto Y bueno, chicos Pues nada Voy a quedar tercero Si es que Avdi No me quiere rebasar Pero no creo, ¿eh? No creo O sea, no me voy a dejar rebasar No me voy a dejar rebasar Mira cómo voy a agarrar Este tubito Bueno, no sé qué sea Este círculo Lo voy a agarrar Lo más adentro que se pueda Oye, ese güey Está yendo en dirección contraria Para chocar Ese cabrón Vale, chicos Pues nada Vamos a quedar tercero Nuni acaba de quedar segundo Y ya está, chicos Pues bien, hermanos Acabamos de ganar Bueno, de ganar, no De terminar la carrera En tercer lugar Y pues por aquí Lo vamos a dejar Yo espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben, pueden regalarme un like Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos En el próximo capítulo Vamos a ver